Al señalar que la temporada vacacional de verano fue complicada, el sector hotelero de Puerto Vallarta estima que se tendrá una muy buena temporada de fin de año, para la cual se están preparando ya. Lo anterior lo dio a conocer Álvaro García Arce Monraz, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta. Tuvimos un verano complicado, no como hubiéramos pensado, un septiembre hoy de alguna manera como siempre lo hemos vivido difícil, pero las buenas noticias es que tenemos un repunto importante en nuestras reservaciones ya para el mes de octubre, noviembre y obviamente cierre de año diciembre, entonces esperamos que sea un cierre de año de alguna manera próspero para nuestro destino. Incluso la temporada alta podría comenzar desde el mes de octubre, pues existen ya reservaciones en ese sentido. Se ve bastante bien y prometedor, inclusive tenemos noticias que algunos grandes productores canadienses sobre todo y americanos están empezando la temporada antes, desde el mes de octubre, entonces considero que va a ser un buen año para, en este caso en el turismo extranjero, para nuestro destino Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, desde el cierre del año pasado, ha estado entre los principales destinos turísticos de playa, no solo a nivel nacional, sino también internacional, fenómeno que se ha prolongado por el resto del año y aunque en la actualidad la ocupación oscila entre el 65% durante todo el año, el promedio ha estado por arriba del 80, con temporadas en las que se han registrado los llenos totales. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.